Y hay preocupación en el Senado por la temporada de lluvias que se espera para este último trimestre del año. Le pidió al gobierno extremar las medidas de prevención e implementar los planes de mitigación de riesgo. Intensificar los planes de prevención, mitigación de riesgo y las alertas tempranas es el llamado del Congreso al IDEAM, las gobernaciones y alcaldías ante la segunda temporada de lluvias que se extenderá hasta la segunda semana de diciembre. Colombia ha avanzado en la capacidad para atender las emergencias, pero no ha avanzado en la construcción de una política pública orientada a mitigar los impactos del cambio climático para que se puedan prevenir estos impactos tan negativos. Inundaciones y avalanchas como las de Mocoa en Putumayo no se pueden repetir, argumentaron enfáticamente los senadores tras insistirle al gobierno para que agilice la reconstrucción de buena parte de ese municipio. Cuántos meses llevamos nosotros esperando la reconstrucción, muy lento todo. En otras regiones también hace falta la intervención de parte del Estado para prevenir hechos lamentables. Afortunadamente aquí no hemos tomado conciencia de lo que ha pasado y de lo que nos puede pasar. En lo que resta del año, afirmó el IDEAM, las lluvias se intensificarán en Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Santander y Orinoquía, por lo que invitaron a la comunidad a monitorear los ríos y quebradas aledañas a sus poblaciones.